buenas tardes seguimos con otro vídeo más sobre el tío charly el basado yo primero voy a comentar sobre este canal y estos vídeos que hago no digo que todas las mujeres sean malas ni tampoco estoy diciendo que todas las mujeres son malas mujeres no eso no estoy diciendo simplemente que este canal es para ayudarles a ustedes a cuidarse de las malas mujeres que pueden abusar de ustedes en las mujeres casi no van a abusar un hombre sexualmente hablando ni ni persiguiendo y estando atrás del hombre está que ando como dicen en español stocking no van a hacer eso pero bueno lo que sí es que las mujeres tienen una manera mucho más inteligente de acceder a privilegios de los hombres que lo permiten obviamente ninguna de estas mujeres hace esto con los hombres que no se lo permiten a no ser que estén amparadas por el estado los gobiernos y la ley que muchas de estas está targiversada y en contra de los hombres entonces el siguiente vídeo se trata de las mujeres que te digan tacaño pobre perdedor o mediocre son mujeres que quieren que les solvente es el estilo de vida y las cosas que ellas mismas nunca se han podido costear sin necesidad de ut a r ya saben qué palabras porque si no me bloquea un poco el vídeo o el audio mejor dicho youtube me acuerdo que estaba viendo una entrevista de un gran hombre que hay en la comunidad de hombres de la píldora roja red pill en inglés se llama el coach greg adams y él se ha escrito dos tres libros creo ya es un hombre que pasó por el divorcio y es un hombre que conoce mucho la naturaleza femenina obviamente que muchos le critican a él sobre todos los hombres betas los sims los incels todos los hombres que se hacen femeninos amigos de las mujeres solamente porque quieren acostarse con ellas así de simple no son sinceros concretos y verdaderos y les dice sabes que me gustas sexualmente hablando y quiero tener relaciones sexuales muchas de las veces eso funciona a mí me ha funcionado decirles de frente eso a las mujeres pero no es recomendable que lo hagan si no tienen experiencia la que yo tengo porque yo puedo ver el lenguaje corporal puedo ver la reacción como me está viendo como me está percibiendo la mujer como está acercándose a mí entonces el coach greg adams hablaba de que cómo es que las mujeres teniendo una capacidad física mucho menor a la de los hombres hayan podido sobrevivir durante milenios y es verdad esto porque en la antigüedad lo más importante era la fuerza física porque necesitábamos defendernos de otras especies obviamente de otros animales de otros hombres de otras tribus de otro tipo de depredadores y de animales que intentábamos cazar y se defendían también disculpen tengo un perro del vecino que siempre pasa ladrando entonces porque porque ellas han sido posibles o se han hecho posible de ellas que la mayor fuerza física de ella les dé una inteligencia mucho más grande en el aspecto social perdón social y de manipulación hacia los hombres entonces las mujeres son mucho más manipuladoras que los hombres porque los hombres ya saben toda mujer sabe qué es lo que quiere a no ser que sea un hombre ocioso y vividor quiere el dinero de ella pero la mayoría de hombres quiere sexo y mientras ese hombre no obligue y no agreda sexualmente o físicamente a una mujer no hay nada de malo si ella accede a tener sexo con ese hombre la sea mintiendo porque no es culpa del hombre también porque si mientes y las personas creen lo que mientes como hacen los políticos y tú crees pues es tu culpa entonces cuando las mujeres te empiezan a insultar que eres un pobre que eres un tacaño que eres un sinvergüenza es muchas de las veces para de esta manera dañar tu masculinidad y obtener de esa manera lo que ellas quieren de ti por ejemplo yo una vez me acuerdo que estaba saliendo con una chica yo le llevé a un restaurante así nomás no muy caro más o menos de precio media y le dijo que no le gustaba que le gustaban mejores lugares entonces yo por lo general las primeras veces no gasto dinero en las mujeres porque quiero ver si es que el interés de ella es realmente por mí por mi persona por lo que yo pueda darle a ella y más no por lo que ella pueda sacar de mí y me acuerdo que ese tiempo no era no era muy inteligente respecto a este como soy ahora tenemos 24 25 años entonces como que le tolere un poco eso pero no no le llevé a ese lugar caro y bueno salimos solo una noche y bueno aunque en ese tiempo si le contacte un poco más eso a esta edad ya no hiciera simplemente en esa misma cita me hubiera parado y me hubiera ido pero ese tiempo era algo tonto y estúpido ella utilizó la táctica de la de avergonzarte como hombre para que de esa manera tú accedas a lo que ella quiere y desea que tú hagas las mujeres que te digan tacaño pobre perdedor mediocre son mujeres que de esa manera quieren de alguna manera ultrajarte emocional y psicológicamente para ellas obtener lo que quieren de ti porque si tú fueras el tacaño el pobre el perdedor el mediocre ellas ni siquiera te hablaran ni siquiera salieran contigo ni siquiera estuvieran contigo esa es una táctica que ellas utilizan para de esta manera obtener lo que ellas quieren de ti obviamente que hay mujeres muy buenas yo he salido con decenas de mujeres excelentes en mi vida pero también tengo que decir las cosas malas de ellas para que ustedes como hombres se cuiden de esa naturaleza perversa femenina aquí por ejemplo dice odian al padre por no encajar entre las mejores la mejor las mejor vestidas de la escuela de cierta manera sí pero no podemos de cierta manera tratar de psicoanalizar a alguien con tan poca información no analizar y poder comprender una persona no lo vas a poder hacer es muy difícil necesitas demasiada demasiado conocimiento ni las supercomputadoras pueden analizar el clima el tiempo qué es lo que va a pasar peor aún uno va a poder analizar una mujer que es mucho más compleja que un hombre pero si puedes obtener indicios más o menos resultados de lo que puedes obtener tú al al estar con ella mediante sus comportamientos pasados por ejemplo una mujer que es hija de marzo alter y no ha tenido un padre masculino en su vida va a ser mucho más difícil de tratar que una mujer que si lo ha tenido obviamente que no siempre sucede así hay mujeres que sin padre que te pueden tratar muy bien a ti como hombre pero depende de muchas cosas de muchos factores entonces por eso les invito que se suscriban a mi canal den like al vídeo en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejor relaciones con las mujeres muchas gracias por haberme escuchado y bueno les voy a leer esto las mujeres que te digan tacaño pobre perdedor o mediocre son mujeres que quieren que les solventes el estilo de vida que ellas quieren obviamente de esa manera te manipulan para obtener ellas lo que ellas quieren igual los hombres también muchas las veces mentimos para llevarlas a la cama bueno yo a esta edad ya no hago eso pero cuando era más joven sí porque funciona pero todo se paga en la vida y algún rato todo el mal que has hecho vas a pagar por eso les digo no mienta quieren algo en la mujer tíganlo de frente pero utilizando un lenguaje seductor un lenguaje medio pasivo no tan ofensivo un lenguaje que les puede ayudar a ustedes a obtener lo que ustedes desean no les voy a poder indicar aquí porque tienen que ver el lenguaje corporal cómo ella les está viendo a ustedes cómo reacciona a las cosas que les dice que les dice les decimos nosotros y ellos nos dicen a nosotros cómo está utilizando su cuerpo su coqueteo corporal y todas esas cosas que podemos analizar con una mujer tanto en persona además cómo me ve además si está interesada en conversar conmigo no y todas son cosas que no lo podemos ver a simple vista tenemos que saber mucho del tema yo lo sé y por eso les recomiendo que vean mis demás vídeos y lo compartan con demás hombres muchas gracias por haberme escuchado que pasen bien